Hola, buenas tardes. Me llamo Sandra Martínez y estoy acá en la República haciéndome una casita de maderas. Necesito la colaboración de materiales, nylon, palos, maderas para poder terminar mi casita, porque ya vivo con mis hijas, Milagros, Clarita y mi nieta que tengo a cargo. Yo necesito pedir la colaboración de la gente que me puedan ayudar con material y terminar de construir esta casita que tengo acá. Tengo una habitación y una cocinita que es esto, necesito terminarlo, me falta el techo, la puerta y con eso ya estaría para poder ingresar acá al lugar. Y la situación es que yo alquilaba en el barrio 544 viviendas, pero en ese lugar tuve que desocupar y hoy día estoy en la casa de Romín y Jorge, que es un matrimonio, me dieron lugar en su casa para poder estar unos días ahí en su casa. Sí, fui a la Edge Colonia, hice una nota, pero el resultado fue negativo, me dijeron que no, que no tienen material para ayudarme. Les dije que estaba en la calle y me habían desalojado con mis hijas y mi bebé, que tiene ocho meses de vida. Yo trabajo en quehaceres domésticos y trabajo por hora cuando dejo mi nena en el colegio. No tengo trabajo. Este es el dormitorio, vendría a ser la habitación para que duerman mis hijas y necesito nylon, por eso para poder envolverlo con nylon y a la cocina le falta el techo. Este es el dormitorio. Lo conocí a través de Romina, esta chica estaba en el Hospital del Oeste, habíamos llevado los niños y ella me dijo venite acá al barrio que acá vamos a tratar de conseguirte con los vecinos un terreno para que te vengas con tus chicas. No es fácil ni tampoco es agradable para mis hijas porque en estos momentos están sufriendo mucho por no tener un techo digno donde vivir. Esa es la realidad. No es fácil ni tampoco es lindo estar en mi lugar. ¿Tendrías dos ventanas? No, una sola. Es esta porque ahí falta una tarimba. Falta colocar una tarimba y una madera que va al costado. La realidad es que el gobernador tendría que darme una solución y darles un techo digno a mis hijas y a mí porque yo fui a pedirles al municipio, nunca me escuchó el intendente, estoy encripta en la casa pero hasta el día de hoy no consigo una solución. Yo me parece que es una injusticia total y bueno, yo soy una ciudadana más en San Luis y mis hijas son puntanos y lamentablemente no consigo ni una respuesta favorable de parte del gobierno ni la municipalidad ni nada. Esta es la parte de la cocina, vendría a ser la cocina que tengo que poner una puerta precaria, un ranchito vendría a ser muy precario, pero no me queda otra solución antes de estar en la calle con mis hijas. Esto es lo que me queda por hacer. Música 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 Música